Alrededor de 50.000 personas se esperan en el Festival de Ánimas, comentó Irving Berlín Villafaña, director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, quien precisó que los preparativos avanzan en buena dirección bajo la supervisión de la Dirección de Turismo, Cultura y Desarrollo Social. Berlín Villafaña detalló que habrá actividades alusivas al Día de Muertos en Yucatán, pero también a la celebración en otras partes del país, con invitados de Michoacán, Querétaro y del Estado de México. Bueno, va muy bien, son varios equipos los que están trabajando en el tema, la Dirección de Cultura, la Dirección de Turismo y la Dirección de Desarrollo Social. Estamos hablando de un paquete de actividades que se engloban bajo el nombre del Festival de las Ánimas, que culminan desde luego con el Paseo de las Ánimas, es prácticamente una semana donde habrá actividades alusivas a las ceremonias de la muerte que se realizan especialmente en Yucatán y también en otras partes de la República con otros grupos étnicos. Tendremos invitados de Michoacán, de Querétaro, del Estado de México, así que en esta ocasión pues tenemos un programa novedoso. En el caso del Paseo de las Ánimas, de un número mayor a los 50.000 personas y si tú sumas todas las actividades, yo creo que se pueden llegar a 80.000 personas, una cosa así. Entre las innovaciones de este año para el Festival, será la participación de diferentes grupos del país, que harán una representación de las celebraciones de estas fechas en sus estados. Habrá participación de grupos, muy probablemente de Michoacán, de Querétaro, de otras partes de la República, que compartirán con nosotros también su forma muy particular de ver la muerte. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Verónica López, Notivisión.